¿Cuánto tiempo pasó para que los humanos empezáramos a escribir y a registrar la historia, nuestras memorias? ¿Tan solo en el último siglo hemos producido más textos que en los otros 56 desde la invención de la escritura? Ahora, con un teléfono, podemos grabar casi cualquier cosa en el momento, contar una historia. Pero eso es solo una parte de la historia. ¿Estamos más cerca de la verdad o más lejos? ¿Y si descubriéramos que no existe tal cosa como la verdad? Por mucho tiempo he intentado juntar las piezas de mi propia historia. Pero entre más piezas tengo, más me invade la sensación de que algo esencial se me escapa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? Ya sé. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No. Déjame. Déjame. Gracias. 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 Qué es esto? Qué es esto? Cuánta confianza! Ay no. Ay... Qué es esto? Oh. Oh, qué es. After learning of the failure of the peace negotiations promoted by the diplomatic group formed by New Zealand, Mexico, Egypt and Norway, the Emperor and Prime Minister of Japan together with the President of South Korea are now travelling to an army base near San Diego in California where they will meet with the President of the United States and the British Prime Minister to work out an emergency plan after the escalation of conflict that has already caused irreparable damage to international diplomatic relations. To be continued with the President of the United States I think that the two other contestants are interested in this problema and that the United States has been taking part on the advisers Hola, 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 hola Victoria Hola, 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 hola Hola, 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 hola Wei No te voy, a decir, eso también deja de preguntar En fin, como te decía, mi plan es acabar con todo, con todo. Gracias por ver el video. 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 Ay, a mí sé que esto te va a hacer enojar mucho. Me dijo, ve las palabras que usó, todo el día las he estado pensando. Me dijo, entiendo que estés frustrado o enojado. Ay, pues nada, porque es una vieja mustial. O sea, tú crees que va a aceptar, que va a tener un gramo de decencia para aceptar lo que te hizo. O sea, para ser responsable. Ese güey no es una persona responsable. Los europeos son de lo peor. Son tóxicos. O por lo menos para mí. O a lo mejor yo soy el del problema, pero no. Güeyes así tóxicos ahí, en todos lados. Tú lo has dicho. Pues no, o sea, nada más como, duermo, como, duermo, como, duermo. Tranquilo. Obviamente todos estamos alterados por lo que está pasando. Y yo sé que en tu caso debe de ser mucho peor por, o sea, no estás pasando por lo mismo. Estás pasando por más. O sea, yo entiendo eso. Pero tienes que buscar ayuda, Ami, no sé. O sea, algo... Ya ni sabes qué va a pasar. Y sinceramente, todos los días prendo las noticias y hay algo peor. Nada más hoy en la mañana estaban diciendo que la reina está enferma. Ay, amor. O sea, sí. A lo mejor, sí es mejor que te regreses. Pero tampoco puedes dejar todo, o sea, tiran todo. No sé. Me gustaría decirte que mañana me voy y... No sé. Tienes que buscar más personas con quien convivir, tener otro círculo. Yo sé que a lo mejor es difícil porque no me imagino que es estar de extranjero en un lugar. O sea... Pues nada, Ami. Él... Él ya no está ahí. Y eso es ahorita lo único que está en mi cabeza. No tengo planes, no tengo trabajo, no tengo motivación de nada. Ya tengo una fecha límite para dejar esta casa. También ya tengo que dejar el país porque, pues, ni modo que me quede de ilegal. No, la verdad, podría hacerlo, pero no tiene caso. No tengo nada que hacer aquí. No tengo casa, no tengo dinero, no tengo nada, no tengo... No tengo nada, hay días que... Pues nada más me quiero... Desaparecer, no existir, ¿sabes? Así... Me siento tan a gusto cuando duermo porque no pienso en nada. Y luego me despierto y... La misma mierda una y otra vez. Y a mí... No sé qué decirte, o sea... A lo mejor es muy tonto de mi parte decirte esto porque yo no sé ni por la mitad de lo que estás pasando. Pero, no sé, trata de ser más positivo, o sea, de pensar que las cosas van a mejorar porque sí van a mejorar. Todo va a estar bien, o sea, te lo prometo. Te mando un abrazo súper fuerte. Discúlpame que estoy un poquito perdida. Perdida, perdida. En las redes sociales. No tenía muy claro, la verdad, la fecha de tu cumpleaños. Pero sabes que te quiero muchísimo y que eres súper importante para mí. Que la verdad, estoy súper agradecida porque estás en mi vida y te deseo lo mejor siempre, hoy y siempre. Deseo que cumplas todos tus sueños. Sí, tanto estaba con una persona, un depredador, porque él no sintió esa sororidad por parte de las personas que eran conscientes, ¿no?, de lo que él había hecho. No, yo lo he querido. ¿He querido? � La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Los Últimos Días Últimos Días Ande en mi piso Ande en mi piso It could be, and it is, a great spectacle of theatre A still life from the Middle Ages But the figures who stand so motionless are real And it is not a pageant that we look upon But a scene to mark the end of an unusually long and active human life But this was a real person Mourned and missed by real people In a real world Mourned and missed by real people Mourned and missed by their own I'm away from the beginning of the year ¡Gracias! ¡Gracias! Last minute update, the news that we had hoped to avoid, it has been officially announced a state of war between the governments of the Eurasian Alliance and the members of the European Union together with the United States, Japan and South Korea, to name a few amongst the full list of 37 countries you can see right now on your screens. It is extremely important to remind viewers that at this time there is no danger of attack to the United Kingdom or to the British Overseas Territories, but a curfew is being imposed from 6pm this evening. We will follow the situation closely and we will provide more information as it becomes available to us. ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! Este es tu piste Yo no tengo nada No tengo nada Que hacer aquí ¿Qué pasa? El aire cae como pesado plomo Asfixiando el sueño de los hombres de la pradera Ya no queda nada más que la mentira La mentira del blanco La mentira del hombre blanco El chavoche, como le llaman los rarámuris Esta tierra Siempre esta tierra reclamando hombres, vidas Devorando con sus fauces que se abren en forma de tumbas A todo aquel a quien puedan convertir en víctima expiatoria Ahora sí No, en los parajes del sur escondidos en cuevas Tiemblan de frío de terror Los hombres de piel encendida y ojos apagados chocan los muertos Ok, sí, ya Nubes grises se agolpan en el cielo Viene una tromba Será mejor guarecernos No, no me gusta ese final Bot, 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 bot No, no. 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 No sé qué vayamos a poder hacer. Listen, I need to be completely honest with you. Your situation is quite complicated. I'm afraid there's no way that you can stay in the country. I'm sorry. I'm not going to be able to help you. You should start planning and making decisions now. And from this moment on, I'm really deeply sorry. I wish you all the best. I'm not going to be able to help you. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La respuesta aún no la tengo. ¿Qué es la vida? No lo sé. Sobre el amor, ahora sé algo. No lo sé. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.